La contaminación del suelo es un problema a nivel global, pues aunque haya zonas más afectadas que otras, por ejemplo, el agua que circula por los suelos contaminados va a parar a diferentes partes del mundo. El agua contaminada produce suelos infértiles y estos a su vez generan sequías, aguas no aptas para el consumo humano y otros problemas ambientales. Los motivos de esta contaminación de los suelos son básicamente originados por actividades de los seres humanos. El reciclaje es la base fundamental para empezar a cuidar el planeta y con ello los suelos. Se requiere unir esfuerzos para proteger la integridad del planeta y así los suelos tendrán buenas producciones. Gracias. 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 Gracias.